Ahora ¡Aaah! ¡El mega caballero! ¡Aaah! ¡P-P-P-Pero cómo! ¡Una, dos, tres! ¡Y! ¡Mega caballero! ¡Me tocó el mega caballero! ¡Me ha tocado el mega caballero! ¡Me tocó el mega caballero! ¡No mames! Tío, vamos a abrir un cofre legendario. Estamos aquí con el Juan. Y vamos a abrir un cofre legendario. ¡Que me va a salir 500 temas! ¡Pues tío! ¡Pues tío! ¡Que me va a salir! ¡Pues tío! ¡Pues tío! ¡Pues tío! ¡Pues tío! ¡Pues tío! ¡Me ha tocado el mega caballero! ¡Me ha tocado el mega caballero! ¡Mega caballero! ¡Mega caballero! ¡Mega caballero! ¡Mega caballero! ¡Mega caballero! ¡Mega caballero! ¡Chicos! Vamos a darle la vuelta. ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Listo! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¿Qué crees? ¡Dale la vuelta! ¡Listo! ¡No sé lo que tocó! ¡A la una! ¡A la dos ni la sé! Me toca el mega caballero El mega caballero El mega caballero Me acaba lleno Me acaba lleno, te lo dije Me acaba lleno Me acaba lleno Me acaba lleno